...falsetes, gracias Esmeralda, en un rato... Gracias a ustedes. ...en un rato cantás. Se viene, pareja número dos, Cachete Sierra. Nuestro galán, el más requerido de todos. Cachete, que se viene con un gran trío... Hola, hola, hola. ...para la próxima gala, para el próximo ritmo. Sí, si pasamos, que creería que estamos ahí cerquita de pasar, bien. Cantamos con Rochi Garzabal. Con Rochi. ¡Qué bueno! Vamos a cantar, ¿se puede decir que cantamos? Sí, cantanos que van a cantar. Esto es un regalo para el público, por eso lo hicimos, por los fans y por toda la gente que nos apoyó. Vamos a cantar Casi Ángeles para ellos. Muy bien. ¡Hoy bien, Casi Ángeles! Me encanta, la van a bailar también con la coreo. No con la misma coreo, acá tenemos otra coreo, pero también viene con coreo, bailarines, todo show, show, como siempre. Yo creo que podés llegar a hacer el trío porque tenés 19. Yo también. Te falta un 3, nada más a ver qué dice la señora Moria Kazan. El voto secreto es un... Para Cachete, nuestro rompecorazones, te digo, en el cantando cada vez son más. Es un... ¡Ocho! ¡Eso! Felicitaciones, Cachete. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima.